¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nuestros hijos ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vivos los queremos! Margarita López, busco a mi hija, Yajaira Guadalupe, fue desaparecida en Oaxaca. Vengo a buscar a mi hija, nos tuvieron afuera, no nos permitieron pasar, nos tuvieron como a los perros, nos pasaron aquí adentro y nos tuvieron peor que perros, en el sol, detrás de una reja, detrás de una reja sentados en el piso, después se condolieron de nosotros y nos llevaron unas botellas de agua las cuales dejaron tiradas en el piso. Eso no es justo, buscamos a nuestros hijos. Mi hija fue sacada de su domicilio, esposa de un militar. El general Galfalme dijo que no tenía ninguna garantía a mi hija porque era civil, su esposo es de fuerzas especiales. El gobierno del estado de Oaxaca, el gobierno municipal y el ejército mexicano estuvo involucrado en la desaparición de mi hija. Son seis meses con un día, hasta el día de hoy mi hija no aparece. Mi hija, hasta el día de hoy, ellos no han hecho nada, aun cuando yo les entregué todas las pruebas de quienes habían entrado a la casa de mi hija y se habían llevado a mi hija. Les entregué redes de vínculos, sábanas de llamadas, números de teléfonos y hasta el día de hoy no se ha movido un solo dedo. Hace 22 días me habló un general, porque el general que estuvo involucrado en la desaparición de mi hija simplemente fue removido de ahí y movido a otra zona. El general que se quedó en las fuerzas especiales en el cuarto batallón me habló hace 22 días para decirme que habían encontrado a mi hija muerta, sin cabeza, en Oaxaca. El dolor para mí fue grandísimo. Me sobrepuse, me vine aquí a México, aun cuando él me quería en Oaxaca. Vine aquí a México a dar parte a la Ciedo cuando Ciedo no sabía absolutamente nada. La Ciedo no ha leído los expedientes. Nosotros vamos a presentar denuncias y ellos no saben, no saben qué es lo que hay detrás de todo eso, porque no leen un solo expediente. Uno tiene que tenerlos al tanto y tenerlos al día. De toda la información que hay, ellos no saben nada. Hasta el día de hoy, hace 22 días, el cuerpo de esa muchacha sigue ahí. No me han entregado los resultados de los estudios de ADN. Sigo igual, sigo haciéndole misas a mi hija, como muerta o como viva. Quiero a mi hija de vuelta y la voy a buscar, aunque se me vaya la vida en ello, porque yo fui perseguida en Oaxaca y tuve que salir encajuelada de la ciudad de Oaxaca. Porque el ejército mismo me estaba persiguiendo. Me emboscaron en una ocasión y yo tuve que salir encajuelada de ahí. Yo tuve que pagar informantes, porque el mismo general Murillo me dijo que yo contratara informantes y que yo me valiera por mis propios medios y sirviera como gancho, como carnada, para dar con una red de tráfico de personas. Les entregué las pruebas. A la semana de que mi hija desapareció, les entregué las pruebas de que había un lugar con 103 muchachas desaparecidas. No sé de qué lugares, estaban ahí privadas de su libertad. Les entregué las pruebas de que ahí estaban las muchachas. ¿Saben cuánto tiempo tuvo que pasar para que catearan ese lugar? Cinco meses. Cinco meses pasaron para que catearan el lugar. Ya no encontraron nada. Las muchachas habían desaparecido. Eran muchachas centroamericanas y muchachas del norte. Porque las personas que yo contraté como informantes me dijeron qué muchachas eran las que estaban ahí. Al día de hoy, las muchachas no sé qué paradero hayan tenido. Debe de haber muchísimas madres, igual que yo, buscando a sus hijas. Madres que no tienen los recursos. Que yo solo sé cómo he hecho para pagar hasta el día de hoy cada gasto que yo tengo que hacer de estar viniendo para que me entreguen las mismas cuentas. No hay nada. Le digo al ejército, tienen esposas. Hay muchas mujeres desaparecidas en Oaxaca. Día con día encuentran tres, cuatro mujeres decapitadas en Oaxaca. En el mismo ejército hay mujeres desaparecidas que no les dan trámite. Simplemente dicen que estaban vinculadas con el narcotráfico. Mi hija tenía 19 años y no estaba vinculada con el narcotráfico. Eso es lo que ellos dicen para ampararse y no hacer su trabajo. Para que nosotros hagamos el trabajo que les corresponde a ellos. No es posible que nosotros les digamos lo que tienen que hacer y cómo lo deben de hacer. No es posible que nosotros estemos gastando de nuestros bolsillos para que ellos estén haciendo nada. Porque hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Hasta el día de hoy en Ciedo me dicen que Policía Federal no trabaja. Policía Federal tiene toda la buena voluntad de trabajar. Y hasta el día de hoy ellos no les giran órdenes de localización y de presentación para nada. Ellos tienen sus limitantes. No los dejan trabajar. No les dejan hacer nada. No les dejan hacer más de lo que ellos pueden hacer. Entonces de qué manera o a quién debo de recurrir yo para que me ayuden a encontrar a mi hija. O tengo que ir a hacer justicia yo por propia mano. Porque si es lo que necesitan. Yajaira Guadalupe Baena López, 19 años de edad y fue sacada de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.